Esta patente fue otorgada y básicamente lo que protege es el protocolo de elaboración del bioportador laminar con el uso de unos hongos de podredumbre blanca que fueron adaptados progresivamente para tolerar colorantes, metales, DQO y DBO. La primera entrega es una planta de tratamiento piloto con un diseño innovador y no reportado por lo menos para el país en términos de este tipo de consorcios fúngicos que cuenta con un tanque de igualación, un trampa de grasas, un reactor biológico que opera de flujo pistón y a su vez tiene incluido un sistema air lift y un sedimentador secundario. El segundo entregable es haber logrado escalar el proceso de producción y elaboración de las mallas sin perder eficiencia, sin perder biomasa fúngica y importante a ese nivel de la investigación controlar la esterilidad. El haber tenido esta aprobación de esta solicitud para nosotros es muy importante porque está mostrando que estamos generando nuevo conocimiento, es un conocimiento de punta. Está mostrando todo el trabajo que se ha venido desarrollando durante muchos años porque esta patente es resultado de un trabajo de investigación de la profesora Aura Marina Pedrosa con otros estudiantes y otros profesores y contamos hoy con una tecnología que en este momento estamos escalando para poder, cómo la podemos llevar al mercado nacional y por qué no internacional. Un grupo grande que detectamos con nuestros experimentos es que a nivel de universidades y centros de investigación donde se trabajan tinturas o tinciones biológicas, inclusive hospitales donde se hacen para patología, tinciones especiales, todos esos sitios generan aguas residuales con color y elevadas cargas de materia orgánica. Entonces es una posibilidad, no solo es trabajar en función de hacer docencia, hacer investigación, pero también hay que ser responsables y conscientes de los residuales y fuentes líquidos que estamos generando. La idea es seguir trabajando duro, tratando de buscar ya evaluar estas unidades de tratamiento y el bioportador directamente en empresas, pero empresas pequeñas que tengan caudales pequeños y poder demostrar que es una tecnología que puede ser transferible y a mediano plazo un licenciamiento o comercialización.